Que dolor tan profundo y tan fuerte me ha quedado en el alma por siempre Que tristeza el saber que no puedo en mis brazos volver a tenerte Que limpieza le diste a la vida, que pureza le diste al amor Que orgulloso me siento al cantarte estos versos que sonen tu honor Dolor que me está matando, dolor que me está acabando las fuerzas del corazón Diosito dame consuelo, resignación que no puedo, ayúdame por favor Yo quisiera tener mil poderes y poder devolverte la vida Y colmarte de dicha y placeres, renacer la esperanza perdida En la vida tuviste de todo, alegrías, sufrimientos y penas Te enseñaste que aquí en este mundo el cariño se gana a la buena Dolor que me está matando, dolor que me está acabando las fuerzas del corazón Diosito dame consuelo, resignación que no puedo, ayúdame por favor Gracias por ver el video